Muy buenas a todos, aquí vamos a play empezando un nuevo capitulo de Left 4 Dead, estamos aquí con Ozzy, y nos toca volver a matar zombies, así bueno vamos a coger aquí un monotop, tirar aquí una bala en el pecho. ¿Yo? Si. Y me vino para verlo en el pecho. Así que bueno, esta malica hoy. Es posible que tire trolls por la nariz de vez en cuando. Voy a bajarle un segundo rato a la sensibilidad porque esta muy alta, así. Perfecto, pues vamos a ello. Yo soy el que se arriesga. Siempre. Arriesgarme la vida. ¿Qué te ha pasado? No había visto esta sala. Me asusta, eh. Mira, ¿para qué se sube? Y por aquí también. Es que esto tiene... Buah. ¿Por ahí hay que subir? Madre mía. No lo sé. Bueno, mira tanto vamos a cargar unos cuantos zombies. Aquí hay. Es que es chungo este mapa. Tengo un palo de golf. Toma, revienta cabeza. ¿Quieres uno? No, mira, hay otra pipa. Si, la que hago a esos daño. Ah, pues. Ojo. Ahora, ¿y esto qué es? Es que... Es que... Ah, que hay más siete. Oiga, mira, eh. Aquí tiene una planta. Hay una... Un... ¡Ey, ey! Un hunter. Vale. Le llamo todo yo. Aquí tiene una planta. Te maría, eh. Sí. Venga, afuera. Vamos a ver. Esto... Hay plantas aquí que atraviesan las paredes. Como mola, eh. Venga, afuera. A ver si nos dan algún botiquín o alguna... Es que este mapa nos dan botiquines. Es un mapa pro. Eh, por supuesto. Solo para los pavos reños. Para nosotros, claro. A ver. Tira, una escalera, tío. ¿Dónde? Aquí. Vamos a ver si llego. Si llego. ¡Ay! ¡Llego! Yo también. Pero está cerrada la puerta. ¿Y ahora qué hago? ¿Me tiro? ¡Cuidado! ¡Una! Y ahora como... Espérate, espérate. Que se vaya al lugar. Dejemos que se lo cargue a ellos. Pero es que estoy... Tengo que... A ver. Ah, vale. Eh, que me caigo. ¡Voy a cargar! Vale, venga. Sobrevivimos, sobrevivimos. Venga. Let's go. Tienes la capa... La capa... Madre mía, qué capa. ¿Eh? Tienes una capa muy rara. Jajaja. ¿Por la marido? Jajaja. Jajaja. Ah, plataforma. Jajaja. Abajo. Uh. Eh, que se cae el zombie abrir. Qué lástima. Hay muchos zombies ahí abajo. Bueno. Bueno, eso no pasa nada. Se mata rápidamente y fácil. No pasa nada. Tócate que atraviesan el azo. Jajaja. Tócate... Lo que viene siendo el miembro. Jajaja. A ver... Ah, mira. Hay una escalera que te basa. Ay, ve, 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 ve. Vale. Se me ha movido un poco esto. No pasa nada. Venga. ¿El qué? Que he subido a gráficos porque sería un poco pochos. No sé por qué sigue ahí en ese pocho. Y... Y se me ha quedado un poco el juego pillado. Así que bueno. No pasa nada. Eso luego retocaré. Eso lo tocalo hoy. Hoy tocalo. Lo toco, lo toco. Luego lo toco. Jajaja. Vamos a ver. Eh, una ciudad. Bueno, una mierda. Un pueblo abandonado. Ey, ¿y esto? Mira, vente por aquí que hay municio. Si tenemos... Munición, ¿vale? Para nada. Por lo que me ha hecho. A las pistolas. Jajaja. Si es que nos dan pistolas que vaya leche. Vamos a ver. Ey. Mi sofá. Oh. ¿Cómo se ha sentado aquí? Ah, vaya. Al contra, sí. Mira, estoy sentado. Si. Jajaja. 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 Yo me siento de rodillas en mi casa. Mira afuera. Aquí hay unas escaleras. Hola. Te veo. Te veo. Ey. Me asustó el zombi este. ¿Dónde hay unas escaleras? Ya, no suba, no hace falta. Ah, vale. Si no hay nada. Las puertas no se pueden abrir. Vale, hay una puerta que se puede abrir, pero no tiene nada. Perfecto. Eh, creo que hay que subir o hay que poner una salida. Eh, aquí pone una flecha, pero yendo para acá. Aquí pone una flecha también, eh. Vale, pues espérate porque yo estoy yendo hacia ti. Hola, rojo. Vale, hay que subir por aquí arriba porque pone una flecha negra. Vamos a ver. Estoy siguiéndote. Vale. Siguiendo el rastro de los zombis muertos. Jajaja. A ver, es que... Alguien me está mirando, lo sé. Hola, hemos roto el cristal. Ahí va un... Ahí va un hunter, eh. Ahí va un hunter. Vale, un smoker. Falta el hunter que hay por aquí. Oye, me estás liando. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Es que estoy buscando habitación por habitación a ver si encuentro algún arma. Mira, un hunter. Ahí abajo. Vale, es que sigo subiendo por aquí, eh. Creo. Vale. O no, sí. Pero solamente que me he quedado pillado ahora. Hola. Hola. Vale. Creo que se puede aproximar... Una... Una horda. ¿Sí? Por detrás. No, no te vayas. No, no me voy a ningún lado. No me dejes. Jajaja. No te preocupes. Yo con mi palo. Pero eres muy chica, ¿no? Vale. Fuera. Reventa cabeza. Oye, ¿se ha encendido la luz? Sí, se enciende y se apaga. Oh. Y por aquí no es, ¿no? Eh... Por aquí ponen flechas. Ya, pero... Y en escaleras también. Ah, que te has salido. Calla. Sí, sí. Estoy subiendo para arriba. Fuera, fuera. ¡Hola! Que me ha asustado. Esos zombies. Asquerosos. Ey. Fuera, eh. Hola. Toma. Ah. No, no. Si era por el zombie. Yo digo, ¿qué pasa? Vamos a ver. Oye, estoy en el zombie por todas partes. Sí. Hay muchísimos zombies. Vamos a ver. Que viente cabeza. Toma, fuera. Venga, fuera. Yo también no tengo conseguido el logro de las cabezas. Aquí hay algo. ¿Quién es? ¿Qué hay aquí? Fuera. Ey. Ponte para allá. Vale. Ni una dichosa arma. Esto es flipante, eh. Ey. Cache la mano. Vamos a ver. ¿Qué eres tú? Vale. Subimos por aquí. He quedado pillado. ¡Ay! ¡No podemos subir! ¡Qué falsa! Ah, vale. Ahora. Yo no puedo. Es que hemos querido subir al lado. Vale. Ahora sí. Venga, a ver. Si encontráramos algo interesante. Eh. A lo mejor hay armas por aquí ocultas entre la marihuana. Sí. Mira, aquí, aquí en la... Para abrirse. A ver si hay algo por aquí. Parte de zombies. Aquí hay un zombie potando. Fuera. Aquí hay una sala blanca. Qué raro, ¿no? No sé, tío. El mapa es muy raro. En la peli de Kubi. Ah, mira. Hemos subido por aquí. Que hemos subido por ahí. No, perdona. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Me tira, me tira. Vale, es que me ha venido dos. ¡Tanque! ¡Un tanque, tanque! ¿Dónde? Me voy, me voy. Sí. Hay que tirarle la bomba. La tiro yo. ¿Pero dónde está? No lo sé, tío, ¿no? Ahí. Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Se supone que está aquí, ¿vale? Pero no sé si está abajo o arriba. Vale, se ha ido. Bueno, pues ya, sube, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me arriesgo. No te preocupes. ¿Qué es esto? No sé. Ah, aquí hay un smoker dentro. Vale, pues. Vamos a hacer hall. Mejor en la sala esa nos da un arma. Sí. Es posible. Hay un... Un... Un shark. Ah, es que no me acuerdo los nombres de cada personaje. Un tiempo sin jugarlo. Tío, ¿cómo te caigas aquí hasta el vacío? Pues que... Bueno, me podrás salvar. Eh... Te matas. Pero me agarro a la cornisa. Ah, bueno. ¿Cuánto queda? Ah, vale, ya hemos llegado. Fuera. Ya hemos llegado. Ey. Aquí en el panel. Hola, una porra. Me pita la porra. Ya viene. Hola. Ahí os quedáis. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Cabrón. Ahí tiene. Las tengo zombies. Han aparecido de la nada. Sí, ya lo he visto. No sé por dónde tenemos que ir. Por abajo. Pues no sé. Por aquí no es. Está claro. Vale. Vamos a bajar entonces. Vamos a abrir... A ver. Hola, hola. Venga. Vamos a abrir algunas de las puertas que no hemos pasado antes. Y listo. Vamos a ver. Tengo un poquito aquí ya. Sí. Bueno, al menos hay luz. Sí. A lo mejor tenemos que activar eso para encender la luz de la sala. Claro. Vamos a ver si terminamos esto. Las claritas. Aparecen de la nada los zombies. Sí, sí, de las paredes. Detrás de las paredes. Es que haya hecho este mapa, madre mía. Se ha lucido, eh. Sí. He dicho, ah, vamos a poner aquí. Eso mismo. Donde crees que han tomé. Está ahí dentro, eh. El bombón. Toma. Toma, dura mucho. A ver, pero aquí hay una plataforma hacia aquí. Vale, no hay nada. No se podía correr aquí. ¡Hijo de puta! Me caigo. Me has cogido. Voy a salvarte. Llega el Paco al Ranger Verde. Ah bueno, vale. Vamos a ver. Que no me disparéis. No me disparéis. Vamos a ver. Fuera. Venga. Muero todos. No hay armas por ningún lado. No. ¿Hay alguna de esas plataformas? Eh, no. La anterior nada. Y esta tampoco. Aquí llega otra plataforma. Joder, que esto parece un... Qué ciudad más rara, eh. La ciudad que hay de fuera. ¿Estás jugando allí? Madre mía. Esto parece un bucle. Aquí subes... Una witch, eh. ¿Dónde estás? Te he perdido, eh. ¿Eh? Te he perdido, creo. Arriba, arriba. Sigue subiendo. Pero, ¿tu escuchas la witch? Sí. Sí. Yo creo que tenemos que ir arriba, eh. Vamos a seguir. Veo algo arriba. Pero aquí tiene que estar la witch. Estoy escuchando. Hola, hola, hola. Dispara... Ay, que está ahí aquí abajo. Ahí está todo. Ahí enfrente hay una... Una... Un boomer, eh. Enfrente. Aquí, subiendo por aquí, hay un boomer. ¿Qué quieres que haga? Que lo mate. Que dispare. Vale. Hay que subir por aquí. Uff. ¿Está ahí? ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Que muero, madre mía! ¡He quedado once de vida! ¡Oh, Dios mío! ¡Está la witch ahí arriba! ¿Sí? ¿Podemos quitar la linterna? Me arriesgo yo, anda. Venga. ¿Dónde está? ¡Ey, ey, ey! Vale. Podemos subir por aquí. Hay un charger arriba, eh. Y baja por aquí. O sí. Ten cuidado, eh. Que baja por ahí el charger. Tío. Estoy a 23 de vida aquí. Yo a 10, ¿sabes? Y como no encontramos ni un botiquín, ni un arma, vamos mal, eh. Mira, por aquí hay otro camino. Vale, por aquí no. Este es el camino correcto. ¿Quién viene de caminos? Si esto para patinar. Sí, o para suicidarte. Sí. Yo creo que es ahí arriba porque hay algo. Sí, podemos subir ahí arriba. A lo mejor estar en la base ahí. Vamos a ver. ¿Vamos por la witch? No. 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 No hay algo. Por si acaso, ¿no? Sí. Si se escucha muy cerca, a lo mejor hay otra. Espero que no. Vale, aquí hay una... Vale. Fuera. Aquí arriba hay algo, eh. Hay un... Un hunter. Un hunter flotando, ¿sabes? No tiene nada. ¡Hala! ¡Hala, hijo de puta! ¡Qué cap... ¡Pullo! Me ha tirado. Y a mí también. Ha muy rápido que si no... Ha muerto. Eh... No lo sé. Hay un boomer también, eh. Y un... Y un charger. ¿Boomer, eh? Sí, ya la mato yo. ¡Adiós! Hay una witch. ¡Ay! Ostras. Te has quedado ahí. Vale, te salvo ya. Hay una witch aquí, eh. Vale. La parte negra. ¡Rifle de caza! Toma ya. ¡Mira, mira, mira! ¡Ven, botiquín! Hay bastante. Hay dos. Está la witch ahí, eh. Ya, bueno. Yo me voy a curar. Aquí hay zonas bugueadas para poder suicidarte. ¡Uff! Menos me ha encontrado otro botiquín. Si no, acabamos mal, eh. Venga, a ver qué hay aquí. Abajo hay un rifle de caza, eh. Ah. Y creo que está la zona de salva aquí también. No, no está. Todos. Vamos a dejar que sean ellos los que, eh. Wow. Vamos a ver, su vida. ¡Huala! Por ahí, por la montaña y todo. Madre mía. Es que es la witch, macho. Es que son montañas, hace eco. Es que es la escalera. Hay algo ahí. Si. Eh, zombies flotando. ¿Cómo lo haces? Vale, yo estoy disparando ahí mismo. Venga, fuera. ¡Recarga! ¡Hoy va! Hay que seguir subiendo, madre mía. Si, pues mira lo que te vas a encontrar. En serio, tío. En serio. Vete, ¿podemos hacer una cosa? ¿Qué? Tenemos el rifle de caza. Si, pero no llegamos a verlo, ¿no? No tengo ni idea. Voy a probar, a ver. Si, si. ¿Le doy? Y hay un hunter también, eh. Bueno, dale. ¡Hala! Que ha saltado. Que viene, que viene. Vale. Ha sido fácil, eh. A ver, tío. Pero, ¿qué? Si va a ponerse, eh. Eh, macho. El que haya creado esto, madre mía. Iba a joder. ¡Boomer! ¡Jajaja! ¡Hajajaja! ¡Te ha matado! ¡Tío! Te ha matado. Sí. Bueno, tú sí. Tranquilo. Vale. Está aquí la zona de salvamiento, ¿sabes? He muerto vilmente. Venga. Voy para allá. Para la base. Vale. Tengo que esperar a que salgan estos mal. ¿Que hay cosas? Vamos a entrar Aquí, armas y botiquines Buah, de todo Vamos a entrar Tío, es que están abriendo y cerrando la puerta Tío A ver Ya están aquí, venga, muy bien Ha costado, ¿eh? ¡Hala! ¡Uf! Bueno, vamos a dejar todos aquí el tercer capítulo que grabamos De Left 4 Dead en el mapa de Fallen ¿Vale? Así que, bueno, el próximo capítulo lo veréis en el canal de Ozzy Así que, bueno, por nada Pipa, ¿no? Ha costado, ¿eh? Sí, vamos a por el... A por el siguiente, ¿no? Exacto Por nada, espero que os haya gustado Si os ha gustado, like abajo Y nos vemos en el próximo capítulo del 4 Dead ¡Adiós! Hasta luego